¡Aplausos! 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 Ven, sé que ya cambiaré Que le tengo que buscar Cuando siente la cabeza Ven, tengo libre de 8 a 10 Luego tengo que estudiar Y pensar quién me interesa Él es fuerte de hombre serio Tú del otro la risa Él pretende ser mi dueño Tú me llamas y me olvidas Pero te prefiero a ti Él dice que ya cambiaré, que le tengo que buscar cuando siente la cabeza Ven, tengo libre de ocho a diez, luego tengo que estudiar y pensar quién me interesa El ejército de hombres le dio, tú celoso más arriba, él pretende ser mi dueño Tú me llamas y me olvidas, pero te te quiero decir Una buena ovación para Lucía y la canción de...